Primer fin de semana de marzo, se viene con todo, son tipo 11 de la mañana, el centro está bien concurrido y desde aquí, desde el hermoso parque de Santa Ana, venimos a ver cómo ya está todo listo para que esta noche se inaugure el festival Oaxaca y Lague Lague. Miren, vamos a darnos una voltita a ver qué onda, gracias. Miren, vamos a darnos otra vez. Miren la gente, esto todavía no arrancó, va a haber más de 50 stands, ya algunos están vendiendo porque la gente pasa, pregunta y bueno, pues adelante. Y hoy a las 8 se inaugura y va a estar hasta el 19 de marzo aquí en Santa Ana, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí se está arpando una de las partes más interesantes, que es donde vamos a comer cosas deliciosas, va a haber un espacio de mesas y demás y también va a haber shows. Dense una vuelta por Santa Ana, por favor, la van a pasar genial. Nos vemos.